¡Suscríbete al canal! ¿Cómo decirlo? Aprovecharlo para abrir puertas y demás, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé muy bien en qué distancia hay que ponerlo, porque si lo pones a melee... Bueno, sí, vale, perfecto. Buena distancia. Si lo pones a melee, te acabas comiendo el daño de la explosión. Hay que tener cuidado. Hace buen daño, por cierto, este personaje, ¿eh? No sé cuánto daño base tendrá, pero parece que hace buen daño. Lo digo por el tamaño de la bala. Cuidado que hay una... ahí. Por favor, que no me dé nadie. Bien, perfecto. A la primera. Y sin recibir daño. Let's go. Primer modificador. La insignia de la marina mejora mi arma, ¿no? Mejora mi arma y aumenta la velocidad de movimiento. Mejora mi arma de qué manera. Dinero. Pero mejora mi arma, ¿de qué manera? Dímelo, por favor. ¡Oh! Está muy guay esto de poder romper todo sin necesidad de granadas, ¿eh? Este personaje está guay. Corazones, no nos hace falta ahora. Hay que ir a por Atenea, por lo cual te denuncia hacer pactos morados. Que nunca me acuerdo los nombres, tío. Creo que el rojo es violencia. Y el morado creo que era fe, ¿puede ser? No me acuerdo, ¿eh? Por cierto, estoy jugando en normal. Me he quitado la dificultad difícil porque, la verdad, me agobia un montón la velocidad, la dificultad difícil. Si algún día me hago bueno en este juego, aumento la dificultad. Pero por ahora... Vámonos. Buah, qué bueno esto de poder romper todo sin gastar nada, ¿eh? Lucas, grande, coño. Vale, tenemos mitad de barra todavía. Eh, bueno, recordad que lo... Lo importante... No es llegar a Atenea. O sea, me refiero, no es conseguir el ticket de Atenea, sino llegar a Atenea. Y llegar lo suficientemente fuertes. Oye, no entiendo por qué los cofres púrpuras puedes convertirlos en rojos, pero no se puede hacer a la inversa. Debería haber alguna forma, tío. Dando cinco cristales o algo así. Purificando un cofre, ¿sabes? Se podría purificar un cofre, estaría guay. Creo que sería una mecánica interesante. Vale. Sería una mecánica interesante la de poder purificar cofres. No sé si más adelante habrá. Se podrá hacer. Vale, ¿qué hay aquí? La centinela no me acuerdo. Este corazón está nervioso. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al corazón? Está nervioso. Clau fantasma. Eh, vamos a abrir el tema de los ítems, ¿vale? Siempre lo tenemos por aquí. Ítems. Neonavis. ¿Cómo se llamaba? Clavo. ¿Cómo es clavo en inglés? ¿Era screw? ¿Puede ser? Phantom. Ghost. Vale. Ghost nail, perdón. Ah, hay una probabilidad de que dispares... Eh... Iba a decir lágrimas. ...balas que atraviesan a los enemigos. No está nada mal, ¿eh? Lo de las lágrimas que atraviesan enemigos. Eso no está nada mal. Ay... Hay un problema con este personaje y la mina. Si lo pones muy cerca, ¿vale? Como detecta que es un objeto destruible... Te lo revienta en la cara. Igual eso deberían corregirlo, ¿no? No sé, pregunto. Vale. Voy a abrirlo, ¿eh? Why not? Bien, me devuelve la llave y me doy una monedita. Bueno. ¿Esto qué era? Destornillador. Matas a los enemigos y soltarás llaves extras. No empecemos con el modificador de llaves. Por favor. Hay demasiados modificadores... ...de... ...de llaves y bombas. Demasiados, ¿eh? Abre, abre. Vale, vale. Eh, tenemos 30. Puedo llevarme el arma. ¿La sentinela se será buena? Eh... Weapons... Neonavis. ¿Dónde está la sentinela? Eh... Sentinel, ¿no? Ah, no. Sí. No la veo. Un momento, ¿eh, mis panas? ¿Qué forma tenía? Vale, aquí sentinel. Añade balas que persigan a los enemigos. Módulos de... ...de persecución. Pero sacrifica performance. O sea... ...rendimiento. No me lo va a llevar. Igual es gastar dinero a lo bobo. Vamos a matar primero al boss. A ver si me suelta él una. Daniel. Vale, por Dios. Lo he hecho mal yo ahí. Lo he vuelto a hacer mal. Lo he vuelto a hacer mal. No sé muy bien qué estoy haciendo, la verdad. No sé por qué lo estoy haciendo tan mal. Vale, por Dios. Frajo de alma. Dentro de la botella se ven susurros. Añade un simite corazón y recupera algunos corazones. No está mal. Le he cagado bastante. He hecho un combate horrible. Pero la verdad que no me acordaba de muy bien cómo... ...los patrones de ataque de este boss. Aún no me he aprendido del todo... ...este juego. ¿Sabes? Ni los ítems... ...cuervo negro. Ni los ítems, ni los enemigos. ...enemigos. Tipo, output, láser, normal. Rango infinito. Dispara dos láser de forma individual. Luego recarga por dos segundos. El láser es perforante. Puedes golpear múltiples enemigos en la misma dirección. El cuervo negro tiene buena pinta, ¿no? Si no me dan ninguna arma en este piso, me la compro. Perdonad si minimizo para mirar las armas y las cosas, ¿eh? Pero este juego creo que castiga mucho las malas decisiones. Entonces casi que prefiero... ...esperar un poco, ¿sabes? Gastar algo de tiempo en mirar los objetos. Te juro que no controlo del todo... Es que no entiendo, tío. Ah, vale. La pongo a mis pies. ¿Ves? Y luego le paso por encima, claro. Por eso me ha dado, ¿no? ¿Ves? Es muy raro lo de la mina. Es muy raro. Te juro que no sé cómo tirarla bien, la mina. Para que no me reviente la puta cara. ¿Me llevo el cuervo negro? Vamos a... O esperamos. ¡Quiero dar el puto barril! ¡Ahí va! ¡Qué suerte, ¿no? ¡Qué suerte, ¿no? Una granada. ¡Mierda, loco! Arriba no puedo llegar, ¿no? De ninguna forma. Ah, sí, sí, sí puedo. Ah, pero tengo que gastar dinero aquí para poder abrir esto y sacarla. Nada, paso. ¿Puedo romperla, la máquina? ¿Puedo romperla? No es como que era Isaac. No se puede romper. No quiero eso, evidentemente. Hay que sacar los pactos. ¿Violencia y fe? ¿Puede ser? ¡Vámonos! Un sonido extraño que viene de lejos. ¡No entiendo lo de la mina, tío! ¡De verdad, eh! ¡Me está sacando de puto quicio! No lo entiendo. Perdonadme, eh, pero... Me voy a acabar matando yo solo. ¡Ay! ¡Mierda! Bueno, hay que ir a aquello. Tengo bastante dinero, eh. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una varita mágica y el escudo robusto. A ver, wand... La varita que hace. My wand. Tienes la probabilidad de ganar cristales cuando recibes daño. Nope. ¿Y el escudo? Buah, para encontrarlo. Aquí, Sturdy Shield. Añade escudo. O sea, algunos ataques no te harán daño. No me han dado la... La esta, Atenea. Sad. Algunos ataques no me harán daño. Ah, ya sé yo. ¿Por qué les congelo? Vale, tengo el compañero este que congela. ¡Coño! ¡Coño! Ahí va totalmente, ahí. Me tuve que haber comprado el arma antes de entrar aquí. Me tuve que haber comprado el arma para luchar esto de forma más eficiente. Me la voy a comprar, de hecho. Es que no hay nada mejor. Cuervo negro. ¿En serio? ¿Dos lásers y recargas? Lo leí antes, pero no pensé que fuese a ser tan mierder. Vamos a probar. Espero que los lásers hagan daño. Si no, vaya pérdida de dinero. ¿Y el arma qué hace? Autodestruyete. Ah, es verdad. Sacrificas un medio corazón a cambio de implosionarte. O algo así. No me hace mucha ilusión. No me hace mucha ilusión eso. Acabo de probarlo. Vale. ¡Coño! ¿Hola? ¿Lo que quita esto? ¿Y ese daño? Ah, mierda. Vale, el corazón mohoso te cura un corazón entero. Con probabilidad, por supuesto. Vale, la palanca. Tenedor. A ver. Fork. ¿Dónde está? Knife. Tenedor y cuchillo. ¿Dónde está, tío? Aquí está. Tenedor y cuchillo. Cada vez que mates un enemigo con un ataque a melee, hay la probabilidad de conseguir un huevo. Y lo otro es la palanca, tíos. A ver. A ver si la encuentro. Porque no sé escribir palanca en inglés, la verdad. Ya sabéis que yo en inglés soy bastante malardete. No la veo. Pero, hombre. Lo de ataque a melee me da igual. Me voy a llevar esto, ¿sabes? A mental de tu ataque cuerpo a cuerpo. ¡Joder! Y dije, no quiero nada melee. Me tenía que haber llevado al otro. Me da el daño de ataque a melee. Es que no me interesa el ataque a melee. ¡Por favor! No entiendo. Os lo juro, no lo entiendo. De verdad. No estoy trolleando. No sé. ¿Cómo hacer que la mina no me reviente la cara? Qué buena la primera, ¿no? Ocho. ¿En serio? ¿En serio? Qué fail, coño. Esta es eterna, ¿eh? Listo, perfecto. Listo, perfecto. Recibes la entrega de un lote de bombas. ¡Vaya santa mierda! Vámonos. Se me nos pidió ir a volar. Me gustaría para activar eso. ¡Sam! El dios de las pantallas. No hace mucho año tampoco, ¿eh? Vale, era facilito. Moneda de vacío. Hay un cogero en el mundo en tu alma. Aumenta la edad en tu arma y la frecuencia de disparo. Era facilito el boss, pero... Joder. Me he empanado. A partir de la quinta planta perderás un corazón entero. Es importante conseguir la toalla, tío. Es que este juego castiga muchísimo la vida, ¿eh? Muchísimo. Va, si no es uno es el otro. Si no me daba ese, me daba el otro. O sea que... Ojalá poder disparar más de una bala. Más de un láser. Estaría muy bien. Porque un láser quita ya bastante, ¿eh? Quita un montón el láser este. Si pudiera disparar más de uno seguido. En plan... Pa, 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 pa. Manea mucho. ¡No! ¿Cómo se tiraban bombas? Que sí, que sí. ¡Tírala, coño! ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se tiraban bombas? Usar bombas. Ah, la F. Es que no me acuerdo, tío. Tantos roguelikes. Todos con mandos diferentes. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Súper lobo. Aumentar ligeramente tu altura de salto. Joder, qué mierda. Mejora mi arma, dice. No sé de qué manera mejorar mi arma. Pero worth. Tío, a veces me dan cosas que te juro que no veo. Pero me pasa mucho con este juego, ¿eh? O sea, ocurren cosas en el escenario, en las batallas, que es que no las veo, tío. ¿Qué? All nice. Qué pena no poder llegar ahí arriba, joder. Eso no me interesa. Sin ver qué puede haber. ¡Epa! ¿Saltzernos qué? Disparo una bala de llamas. Not bad. Una bala de llamas. ¿Me quemará a mí esa bala? Vale. Párate. Nice. Me ha curado. Gracias. Zorro blanco. ¿Y lo otro es? El hipo. ¿Qué era el hipo? ¿Qué era el hipo, tío? ¿Cómo se dice hipo en inglés? Traductor. ¿Cómo es hipo? No, coño. Inglés. Inglés, loco. Inglés español. Icub. ¿En serio? Ah, icubs. Ah, vale. Me harán un item random si recibo daño seis veces en una misma habitación. ¿El zorro blanco valdrá la pena? A ver. White fox. Charming and dangerous. Normal, normal. Star. Ah, dispara a estrellas, ¿no? No sé si valdrá la pena esto, ¿eh? La única forma es probarla. Qué bonita. Un poco basurilla, pero es bonita. Ay, bien. Gracias. Es que en este juego, tío, me parece importantísimo y fundamental aprenderte todo. Pero para eso hay que jugar y jugar y jugar y jugar. Yo que juego de forma casual para grabar. Voy súper perdido en algunas cosas, ¿eh? Ahí está la llama. La bala de llamas estaba ahí. ¿Por qué ni nada? Voy bien, al menos con el arma que llevo por ahora. Quería probar el sorrete ese, a ver qué hacía. ¿Se queda? Ah, se queda este tonto. Nice. Venga, un poquito para otro pacto. Marcadita, ¿no? Joder, con la mina. Me olvido siempre cuál es el botón. Qué bueno. Qué bueno, qué buen saquito, ¿no? Aquí los sacos sí que valen la pena, ¿no? Como el Isa, coño. ¿Qué me ha dado? Ha sido daño por contacto, ¿no? ¿Ves? Es que algunos enemigos tienen daño por contacto y otros no. Es una cosa súper extraña, tío. Por eso yo los objetos a Melee, el personaje este Melee a Maya, ni la uso. Por eso. Y porque soy malardo también. ¿Las cosas cómo son? ¿Esto qué es? Tecnología linígena. Qué buena posibilidad de que disparen una bala autodirigida. ¿Cómo es una bala autodirigida de láser? Vale. Perfecto, bien. Let's go. Una habitación más y tenemos pacto, ¿eh? Coño de la... ¡Qué malo soy! Joder, qué malo soy, tío. He fallado los dos disparos que le di. Los fallé los dos. No, aquí no era. Aquí. Este tío es sencillito. A ver si lo podemos hacer así que me pegue. Joder, macho. Un buen comienzo, ¿no? Mira que es fácil el cabrón, ¿eh? Pero, joder. Qué malo soy, coño. Mira que es fácil este tío, ¿eh? Pero facilísimo. La petaca. Mejora mi arma, la petaca. Aumenta enormemente el daño de tu arma. Enormemente el daño de mi arma. Mira que es fácil este cabrón, ¿eh? Pero la primera bala, pum, en la frente. No recuerdo los patrones de los enemigos y los ataques. Y a veces me pasa factura. Pero, bueno. ¿Qué es esto? Caja de cerillas. Si el huevo toca piedra, ya sean puertas o cofres, ambos estallarán y desaparecerán. ¿Y por qué cojo eso? ¿Eso por qué ayuda? ¿Por qué es bueno ese objeto? Si el huevo toca piedra. No tuve que haber cogido esto, ¿eh? Pero por miedo a que me lo convirtieran en rojo. Vale. Déjase ahí. Dejaste aquí y así, al volver, sacamos otra vez la barra, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el expreso y la máscara ritual. Me voy a gastar en la página. Ritual. Vale. Añade un contenedor de cristal. Puedes recuperar corazones usando cinco cristales. Eso no está mal. ¿Y el expreso? Espreso. Incrementa tu ratio de disparo. Me gusta lo de recuperar vida, ¿eh? Usando cristales. Pero vaya, va a llevarme esto. No hay... No hay ticket todavía. Todavía no hay ticket de la mujer esta. Vale, sacamos barra otra vez. Vale, el láser mete bien, ¿eh? Hay que jugar con calmita. Tu, tu. Buena. ¿Qué queda? Ah, vale. ¡Tarán! Espérate. Hay que romper esto. Vale. Ok. Coño, tío. De verdad. Este juego te acabas encerrando solo, ¿eh? Exclusión fallida. Solo tengo un compañero. Es verdad. Solo tengo un compañero. No me han salido casi nada de huevos. Piruleta de Saturno. A ver. Saturn Lollipop. Cuantos más huevos tengas, más rápido disparas. Pues va a ser que no. Solo tengo uno. Bueno, ni siquiera... No sé si cuenta como huevo al estar eclosionado ya. Hay un huevete. A ver si conseguimos un par de huevetes y lo pillamos. Si no, no vale la pena. Un arma. Rebelde. Entregamos el eterno. Mejora tu arma en la sala actual. Vamos a probarla. A ver si dispara mucho más seguido, ¿eh? Si es el mismo daño que la otra, es worth it. Bueno, con esto no puedo testearla porque esos se vuelven invulnerables. Otra máquina de esta. Vale. Más o menos he recuperado lo que he perdido. Creo que hace menos daño, ¿eh? Joder, macho, de verdad. Hace un poquito menos de daño, pero bueno, es más frecuente el disparo. Por lo cual creo que vale más la pena, ¿eh? Yo creo que vale más la pena esta arma, ¿eh? Es que la otra solo disparas dos. Por lo cual, si fallas, te quedas muy vendido, tío. No quiero entrar ahí, tío. No quiero hacerme daño. Joder, mira que justo salto cuando me da. ¿Cómo voy de habitaciones? Vale. Vale, bueno. Vale. Vale. Podría utilizar las minas, pero te juro que me enfada lo de las minas. ¿Cómo se utilizaba el objeto? ¿Cómo se utilizaba el poder del arma? Aquí. Vale. 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 Bueno, ya creo que le ha cagado, ¿no? Ha contado como daño recibido. Ah, pues no. Ah, me da una llave. Perfecto. Igual sí. Igual sí que contó como daño recibido. La reventada que me hice. Escucha, ¿y esta habitación llena de cofres? Ah, que estaban arriba. Ah, vale. Estos. Pues nada, toca boss. ¿Dónde estaba el boss? Aquí. ¡Colt! El dios de las armas. Vale, este es fácil. Protocolo azul. Deja que te guíe, añade escudos, mejora tu arma. Nice. Voy a la tienda a comprármelo del Lollipop, ¿eh? Yo creo que val... Yo creo que valdría la pena comprármelo. ¿Dónde coño era la tienda? Aquí. ¿Por qué no? Tengo mucha pasta. Y el escudo también, ¿sabes? De hecho, voy a invertir este escudito que tengo. Aquí. Nah, no es worth. Ah, he perdido medio nada más. Let's go. No ha ido mal. Nivel 4. Aquí creo que ya viene el primer boss. Aquí viene Argos, ¿no? Creo que este es el primer boss. Vale, disparo muy guay, tío. Me falta simplemente un poquito más de daño para ir flying. O sea, voy bastante fuerte ya, pero... Con un poquito más de daño iría flying total. No sé qué ha explotado ahí. Ni por qué. Vale, para el boss. Esperamos un poquito. No tengo prisa. Me siento cómodo con esta arma, la verdad. Mumia pequeña. Let's go. Espera un momento. Vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Vamos a dejar eso ahí. Y terminamos una habitación sin que nos toquen. Sacamos pacto y luego activamos esa. Creo que va a ser lo mejor. Vale, otro huevete. Mierda. Cuidado. Qué habitación, ¿eh? Qué cabrones. Otra igual. ¿Cómo coño? Pero, loco. ¿Qué son estas habitaciones? Puto juego, tío. Ay, el huevete. Espera. Que no lo cogí. Ahora. Ya. Lo que aguantan, ¿hola? Las balas, coño. Joder, tío. No las veo, ¿eh? Es que no las puto veo. Es que no las veo, lo juro. No las veo, tío. Nada, vamos a activar aquello, ¿eh? O sea, me he ido a la mierda. Secador, gorra alada. A ver, hat. A ver si encuentro... Ah, winged hat. Me puede... Me da para hacer un extra jump. Y lo otro es secador. ¿Cómo es secador, tío? Secador. Dryer. Vale, dryer. Vale, incrementa mi arma. O sea, mejora mi arma. Aumenta el alcance de tu arma y la frecuencia de disparo. Vale. Y no hay ticket de Atenea. Maravilloso. Llevamos tres. Vale, llevamos tres con Atenea. Tres. Y nada. Voy a llevar esto. Caramelo de fresa, no sé lo que es. Pero me lo voy a llevar igual. Cuántas más manjotaciones, más balas disparas. Está guay. Vale, si tuviera salto doble. ¡Joder! Eso sí es la culpa mía, ¿eh? Tío, me enfada mucho recibir daño en este juego, ¿eh? Me enfada un montón. ¿Cómo me tiltea eso? Pero por ser malardo, no por otra cosa. ¿Qué queda vivo? Ah. Bebé Gactus. Nice. Escuditos, scout. Tendría que tener corazones extras. No te voy a engañar. Venía feliz. Vale. Sale mucho la máquina esta, ¿eh? Sale mucho la máquina esta. Muévete esto, man. Está guay. Está guay, está guay, está guay. Ahora rompo de eso. 17 llaves, hola. Palomitas. ¡Hostias! Las palomitas. Me arriesgo. Me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo. Igual acabo de tirar la run a la basura, ¿eh? Es posible que haya tirado la run a la absoluta basura. Genial, has dado la vuelta, bobo. Hostia, las palomitas. Las balas son explosivas. Estupendo. Ah, estupendo. Que ni siquiera... Que ni siquiera... Ah, vale. Que puede pasar que ni siquiera se abra. Te reviente. No me gustan nada las máquinas de gambling. No me gustan nada. No veo qué está ocurriendo. No veo qué está ocurriendo. No veo qué está ocurriendo. Necesito vida. Please. ¿Vale? Abre. Otra vez la maquina esta de la... Bah, estoy muerto aquí seguro. Uff, ¿cómo he hecho esto, tío? Mejor tu arma aumentar el daño ¿Me he dejado una moneda ahí? Sí Vámonos Me voy a acabar matando Lo sabéis, ¿verdad? La guitarra, arcoiris Suelta potenciadores aleatorios ¿Por qué llaman potenciadores? Ah, vale, que gasto monedas En los potenciadores ¿Es gratis? ¿No gasta cristales? No, no es gratis, gratis no es nada Este juego no hay nada gratis, ¿no? Por lo que veo Uff, chaval Me estoy jugando a la vida de una manera Con el láser este Chema, pero ¿por qué no sale Atenea, loco? ¿Qué pasa? Mierda Vale Puedo romper cosas con el láser Putas palomitas Las garrotas están No habrá algún objeto de... ¡Pero qué haces, gilipollas! ¡Pega con el cuchillo! ¿No habrá algún objeto de inmunidad a las bombas? Porque si hay algún objeto de inmunidad a las bombas Hemos ganado ya Vale, ¿cómo coño hago esto? Así, ¿no? Vale Ah, si los huevos tocan eso, los pierdo Algunos objetos de este juego son tan estúpidos Te lo juro Vale, buenísima Nice Lanzador de confeti ¿Cómo es confeti en inglés? ¿Cómo será confeti en inglés? Confeti Confeti Igual Eh... Pero... No sé Tendré que buscarlo ¿Cómo es el ítem? Ah, vale Está bastante gracioso Lo busco Un momento, gente Es que he puesto confeti Pero no sale nada Aquí está Party Popper se llama Vale, lanza 10 balas Cuando explota la bomba Cuando explota una bomba Me riesgo Me hacen falta potenciadores Corazones Chicos O la toalla, tío La toalla me haría tan feliz Para mí es el mejor objeto del juego, eh La toalla Ahí va ¿Y esto? ¿Qué hay que hacer? Ah, vale Hay que seguir los botones Coño, avisadme, tío Pongo un tutorial aquí arriba Qué guapo Ah, mola, tío Pim, pam Cabe la posibilidad de que dispare Es una bala rebotadora Esto no me mola nada Porque si la bala rebota Me puede dar, ¿no? ¡Hostias! Vaya habitación Qué guapa Nunca la había visto Qué habitación tan chula Mierda Te lo juro Te lo juro que estoy yendo Con un extremo cuidado Por el puto láser Nice Buena Un par de habitaciones más Uh, qué bien No lo he completado aún Voy a activarlo Antes de perderlo Luego le pegan O le pego yo Y se me transforma Y me cabreo A ver qué hay arriba ¿Qué hace? Porque se... Vale Muy raro eso Un momento Por favor Dame la ficha de Atenea Tío Es el cuarto pacto Que hago con Atenea ya Tienes que dármela Eh, manzana dorada Tecnología del futuro A ver Future Vale, Future Tech Añade escudos Incrementa el ratio de disparo ¿Y la Golden Apple ¿Qué hace? Mejora tu arma Incrementa tu velocidad De movimiento Va a llevar la manzana dorada Por fin Gracias Ficha de Atenea Te sientes en calma Coño Es el cuarto pacto Si no me lo dan ahora Ya me cabreaba Bueno Creo que voy un poco roto Ahora es importante No cagarla Vale, buena Chico Eh, no sé por qué A veces No utiliza el cuchillo Y me tiltea Macetero Maceta Un hermoso despliegue de bala La posibilidad es que tu bala Se divida en balas extras Ostias Un ruido Consigue un huevo Ah, que gasta monedas también Coño Estoy todo emocionado Tirando ahí De click derecho ¿Qué pasa? Ah, mira Habitación secreta Vale Estupendo A ver cómo se lo explico ya a este boss A Charlie El dios de las pastillas Casi no me da, eh Aventan de actuar Aventan de cuerpo a cuerpo No te preocupes Por la repentina ansia De sed de sangre Bueno, de carne fresca No sé por qué he dicho sed de sangre Lo he leído de forma De pura inercia Ah, mierda Ahora viene el boss Más chungo De todos Ahora viene Hal ¿Y esta puerta? ¿Que no tiene ningún símbolo? ¿De qué es esta puerta? Ostias Esta tampoco la había visto Nunca Coge, 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 coge No, pero Tráemelo para acá Subnormal Tráemelo para acá Pedazo de imbécil Vale, si consigo volar O algo así Los cojo Mierda Eso no tiene que haberme dado Vale, no importa Qué locura Qué locura, tío Voy a ir con mucho cuidado Tengo que sacar otro Ah, bueno Ya no me hace falta sacar más pactos Con Atenea Pero bueno Como es el mejor pacto de todos Dios, cuánto dinero Va tú Eh, va tú Mola Mete unos puñetazos Ese tío Vale Eh, ¿Cómo coño hago esto? Espera, espera, espera Me cago en tu puta madre No sé quién ha sido Pero me cago en su puta madre Sabía, tío Lo sabía Es que Claro, como cruzo Con el puto oso en medio Ah, qué sad, coño Y con Ares no voy a hacer pactos Con la violencia no voy a hacer No quiero perder mis corazones Ah, por Dios No sé qué me ha dado Que queda vivo Bien No te huevete Es que voy con un sumo cuidado Que es una locura, eh ¡No! Bueno, no me ha hecho daño, ¿no? O sí Escudos, escudos Subiendo Dinero y dinero Ya ¿Qué me ha dado? Se me ha muerto el de los escudetes Y se me ha muerto el Donald Trump también No me exploten en la cara Por favor Madre mía, chaval Aprobación del rey Mejora tu arma Aumentar la velocidad de la bala Lo que quiero Ya más que daño Es que ya el daño No me hace falta, tío Mira, la toalla Por favor, dame la toalla La toalla, la toalla, la toalla Buah, habría estado muy bien Almudre robot Tienes la posibilidad De saltar escudos extra Cuando te hieren Esto mola mucho Esto mola un montón, ¿eh? Porque como me hago daño a mí mismo Todo el puto rato ¿Te queda? Ah, vale Eh... Hay escudos ahí Pero no puedo cogerlos, tío Qué pena Tengo 300 monedas ¿Sabes lo que me vendría ahora de bien? Lo de cuanto más dinero tengo, más daño hago De loco, ¿sabes? Esto no me da igual Para que me exploten la cara La paso Uf, ahora viene el peor boss del juego, tío Ahora viene el peor boss del juego Créedme Qué buena habitación Pero voy bastante bien En cuanto a vida y todo, ¿eh? ¿No llego a esta? No Lo que sea que hay aquí lo voy a comprar Huevos fritos Lo voy a comprar Duplica el número de huevos que tienes Hola Todos los escudos que hay ahí Me los llevo Bueno Se viene el puto peor boss del juego Jal Eh, ¿se lo acabo de explicar? Tecnología wait Mejor actuar Me meto en la frecuencia de disparo ¿Se lo acabo de explicar? ¿De una manera criminal? ¿Me van a ayudar a la cárcel? Por lo que le acabo de hacer a Hal Creo que me ha dado una sola vez, ¿no? Madre Me acaba de hacer daño, ¿no? Sí Oye, los huevos fritos ¿Qué coño hicieron? Vale Escucha, tengo el pacto De Atenea como Ah, vale No, no Creí que estaba como desactivado Estaba como en gris, ¿sabes? Vale Vale Pues Zeus es mucho más fácil que Hal Así que Si matamos a Zeus Luego tendremos el nivel de Atenea Y si llegamos con suficientemente Vía Atenea Da igual Da igual lo que haga Atenea La reventamos Coño Huebetes, 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 huebetes Nice Me he hecho daño No sé ni cómo, tío Me he ido con cuidadito, tío Los huevos se me inmolan En las paredes rocosas Por el puto potenciador ese de mierda Que no recuerdo cuál era ya Paro, paro, paro Listo Vamos, vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Marcada, ¿no? Poder ilimitado Mejora tu arma mental Tiene cuerpo a cuerpo Nada, el daño del arma Y el ataque cuerpo a cuerpo Ese cristal está bastante bien Lo que pasa es que De nuevo No sé cuánto es O sea, cuánto es el aumento ¿Qué es esta carita feliz? Ah, es la dificultad, ¿no? Cabrón Ah, vale ¿Y estos dónde han salido? No les voy a aparecer, ¿eh? No creo que saque el pacto, ¿eh? Con Atenea Vale, y más si rompo ese cristal de ahí Escúchame Hay una habitación secreta ahí Nada, paso Nada, si no saco el pacto con Atenea Me da igual, ¿eh? Ya lo saqué antes Añada balas extra por disparo Y un escudo Vale Difícil sería poder sacar los pactos Ahora de Atenea Con el arma que tenemos Estoy rompiendo todos los cristales Que encuentro Todos Es imposible Es imposible hacerlo Ah, mira esto, loco Mira eso, tío Vale, buena, Herier Eres un genio incomprendido ¿Lo puedo saltar? Ahora Vale Pues nada Correcto Medio del honor Aumentar la velocidad de movimiento Y el daño de tu arma Venga A por Atenea Vámonos Ahí Ahí Nivel 9 Con qué cuidadito voy, ¿eh? ¿Me puedo llegar ahí? Sí, sí puedo Tengo un montón de vida, tío O sea, no tengo excusa Para no matar a Atenea En este piso En este piso En esta run Guay, yo creo que esto es innecesario ¿No? Esto ya es flexear Hacerme este desafío ¿Algo me ha dado? No sé el qué Alguna bala perdida por ahí Qué pena ¿Por qué me ha dado, coño? Ah, joder Alguna bala al piso Seguramente Herier Cuidado La puta vida Es que Disparo muchas balas Y como todas son explosivas ¡Oh! ¿Me ha dado un contenedor de corazón? ¿El corazón mozo Me ha dado un contenedor de corazón? Coño Qué OP Eh, habitación sacareta ¡Ojo! Let's go Eso está guapo Let's go Sombrero de bufón Claro, posible que dispara Es una rata Falsa Chicos Vale Me equivoqué botón Me he vuelto a equivocar de botón Soy malísimo Coño Es que te haces daño, tío Quieras o no quieras Quieras o no quieras Te haces daño, eh Qué pasada Vale Me voy a matar Antes de llegar a Atenea Ya verás Y me voy a enfadar A unas dimensiones Es que intento disparar Un poco hacia arriba Para no matarme Yo solo Y aún así Me llego a dar, eh Mierda ¿Dónde he caído? Cagada 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 Vale Vale No quería darle El cristal de arriba Pero es imposible No hacerlo Es imposible Es imposible No darle, tío Es imposible Joder Vale, como puedo No coger Cuantas monedas tiene Más inflige el arma Pues tengo Doscientas y pico Voy al tablero de go Añade balas extra por disparo Aumenta tu velocidad En movimiento Vale ¿Por qué no puedo hacer teleport? Ah, claro Es que tiene que ser una Así bastante tonto Debería ir a por Atenea ya, ¿no? Y dejarme de rodeos aquí Aquí tendría que Vale Pero 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 Es que me gustaría conseguir el tesoro No te voy a engañar Madre Coño Había un tío aquí Vale Vale Me he quedado sin Sin huevetes, eh No me queda ni uno, tío Es que se inmolan Cuando tocan piedras Se inmolan Los cabrones Son retrasadísimos Espera Campo abierto Campo abierto Vale Uf ¿Esto qué es? Moneda de chocolate Cada vez que tu mascota evoluciona Soltas monedas X, ¿eh? ¿Qué mascota? Vale A por Atenea No sé que es Atenea, ¿vale? No la he visto nunca Ni siquiera en vídeo de YouTube Ni nada Pero bueno Yo creo que con la vida que tenemos Aunque nos pegue A menos que tenga alguna mecánica Que sea invulnerable Hasta que le hagas daño De cierta manera Diosa de la quimera Diosa de la quimera Ah, que vuelo ¿Por qué vuelo? Bueno, pues ya estaría, ¿no? 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 Vale Facilito Sencillo, ¿no? Es que estaba muy roto Tío Las palomitas me han carrileado Que es una locura Pues ya está Neon Avis Ya hemos matado a todos los directores Derrotado, derrotado Ya están todos muertos Las piedras marcadas Corazoncito Quiero cosas para el escenario, ¿eh? Ahora pistas más claras De las... Vale, ok Mina peligrosa Si no te han herido en este nivel Puede que te encuentres Con este interruptor Actívalo y te llevará A un lugar especial Vamos a sacar eso Para intentar conseguirlo Que la muerte acompañe Duplique el número De corazones recuperados No está nada mal eso, tío ¿Qué más hay por aquí? Una corona Bonificación Corona ¿Qué significa lo de bonificación? ¿Haces cirergia con eso o algo? Taladro eléctrico Cada vez que matas un enemigo Con el año de cuerpo a cuerpo Cada vez hay la posibilidad Que obtengas una bomba Lo del año de cuerpo a cuerpo Me parece una mierda Eh... ¿Qué es esto? Vale, aquí en la fase 3 ¿Hay algo interesante por aquí? Estatuilla dorada La posibilidad de conseguir Un espíritu guardián Cuando usas monedas ¿No quieres dar un besito? ¿Cuántas mascotas tienes? Más veces puedes saltar Me gustaría desbloquear a este... Ah, bueno Tenía para desbloquearlo Y lo he pasado Bueno Voy a ahorrar Las monedas que me quedan Prueba gratuita Estos dos objetos ¿Qué hacen esos dos objetos? No puedo verlo, ¿no? Y no he bloqueado Ningún personaje tampoco El siguiente era este Bueno, está James Ming Zack Zack tiene pintaza, eh Bueno, chicos Aquí lo dejamos Bastante guay, tío Por fin hemos matado a Tenea No nos queda ya Digamos, progresión Más que pasar niveles Y desbloquear cosas Y espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!